¿Qué creen, amigos? Al parecer ya Luis Miguel ya es humilde, mi chamaco. Ya es sencillo, yo creo, no sé, porque miren, Luis Miguel sigue mostrándose pues ya en público y dicen que más guapo que nunca y es que después de haber pasado unos días en Nueva York, sí, mira, súper bien, la revista Hola captó al Sol de México a su regreso a Madrid con Paloma Cuevas y todo parece indicar que la pareja pues estuvo en la gran manzana y no solamente para celebrar el 14 de febrero, sino también porque Paloma la comadre que ya no es comadre, ahora es prometida, tenía que cumplir compromisos laborales en el Fashion Week además de los detalles que más llamaron la atención, por eso les digo que anda muy sencillo es la atención que Luis Miguel parece que él está cargando el neceser que es una especie de cosmetiquera o maleta pequeña para artículos de higiene yo les pregunto, ¿será que está tan enamorado? que mira, ya le carga la bolsita a la prometida pues bien, bien, qué buen detalle y mira, delgado ¿y cómo le gritaríamos? que a él le gusta estar así, ¿cómo dice? o como ¡Eres humilde, mi chiquito! ¿Eres humilde, mi chiquito? Pues es que sí, pues ya ahora yo no entiendo eso es que es que haz de cuenta que hace muchos años vino Paris Hilton a la Ciudad de México y llegó volando en avión comercial y todo entonces de repente sale a convivir con los fans y había una señora y le dice ¡Ay, la Paris! ¡La Paris me saludó! y entonces de repente se va Paris Hilton y le da un beso a la señora y la señora bien emocionada le grita ¡Eres humilde, mi chiquita! y le manda bendiciones y todo y esa frase se volvió muy icónica se volvió meme, se volvió viral y se sigue recordando entonces aplica también en este casillo yo nunca la había oído mira, cuando alguien se te ponga payasón y de repente cambia la actitud tú le gritas ¡Eres humilde, mi chiquito! y ya con eso tengo otras frases por ejemplo por ejemplo como este juego, ¿no? ¿Por qué no más? caricaturas, caricaturas ay, Dios mío oigan, bueno, pues vamos con este